Bueno, pues el partido que se escapa en pequeños detalles es un partido muy marcado por las fuertes, ¿no? Bueno, lo que me quiero enfrentar al equipo, creo que han hecho un trabajo extraordinario, creo que han corrido como bestias en unas condiciones muy difíciles, muy difíciles. Creo que hemos plantado cara a uno de los grandes equipos de la categoría, lo que hacemos más poderosos en todo, en el presupuesto del club, equipo de cien ascendido, y creo que hemos tenido controlado en todo momento, no retorno a jugadas de gol de ellos, creo que hemos tenido muy bien cerradas todas sus opciones de haceros gol. Creo que por el contrario, también nosotros, creo que hemos tenido nuestras opciones, creo que hemos tenido muchas jugadas de barro amparado, muchísimas aproximaciones, creo que hemos sido dominadores en casi todo el partido de control, y sí, ha sido una pena, bueno, pues porque son partidos tan igualados, tan ajustados, en un campo dificilísimo, dificilísimo, la vez en septiembre un carro que nos cuesta muchísimo a todos los que han tenido el estar de corto en el campo, y ha sido una pena, sí, porque, bueno, pues hemos tenido opciones, como digo, de balón parado, incluso ese primer penalti, o el penalti que hemos tenido para habernos podido adelantar, y seguramente el partido hubiera sido, bueno, pues de nuevo lo hubiéramos decantado, seguramente mucho más favorable para nosotros, y ha sido una pena, si tienes el tramo final, en esta una acción de falta, pues te hacen un contraataque que prácticamente te atraviesa el campo delante, no sé, o de Autónoma, y es una acción que, bueno, pues que igual en otras condiciones no te pasa, pero, bueno, pues ahí con este campo, donde los apoyos son complicados, donde a veces hasta un despeje de cuesta, pues has llegado para hacer esa jugada, y luego con ese desenlace final del penalti, o, bueno, penalti, esa acción que, bueno, una vez que lo ves, pues tampoco lo parece, no, parece más un pisotón de Lautaro a Gallego, y en la perna con una gota el gemelo, y a Guadalmastir ya lo hace en el suelo apoyado, bueno, yo creo que se ha escapado el control, y, bueno, la Vitora no lo ha pintado en primera instancia, y parece ser que en línea le ha recomendado que pintara, y es una pena porque creo que el equipo no mereció este resultado, creo que hemos hecho un trabajo extraordinario en un campo muy, muy difícil. Volvemos a hablar un poco de esos errores, entre comillas, arbitrales, ¿hasta qué punto hay hartazgo ya en este inicio liguero por esas decisiones que en cierta medida se están perjudicando? Bueno, es una categoría tan profesional, que no es tan chula y tan bonita, donde creo que estamos ante equipos extraordinarios, campos extraordinarios, y, bueno, es verdad que en este inicio de cinco partidos hemos tenido bastantes situaciones, situaciones que, bueno, sí que es verdad que pueden ser importantes, no tanto igual la semana pasada, el gol anulado, que se ve que es clarísimo, porque ganas, ¿no?, pero, bueno, es una opción que también te ha logrado un gol legal, el día de casa también, el gol del ministro también, fue un juego clarísimo, y hoy, por las imágenes, ya van a los jugadores, parece que no tan, bueno, pues estas son cosas, son errores, evidentemente, pero si es cierto que cuando te toca tan seguido, prácticamente, al rol compartido, pues, bueno, para un equipo humilde como nosotros, pues te cuesta un mundo, te cuesta un mundo, al final, nosotros tenemos que ir al límite, como creo que va el equipo, tenemos que intentar sacar nuestra mejor visión cada domingo para ir a las caras partidos adelante, pero es verdad que estas situaciones, pues, bueno, un equipo como tú es humilde, parece que siempre te toca, no, el, bueno, pues esa jugada de rol, ¿no? Bueno, yo además siempre pienso que son los adultos humanos, son hipótesis como nosotros, y es verdad que a veces cuando tú no ves una opción, o no ves un alféjuego, o no ves un tenati, o tal, bueno, pues a mí siempre me ha parecido, bueno, pues, como más perdonable, ¿no? Pero sí que cuando hay jugadas que no son, pues, hombre, sí que es verdad que es un poco lo que más nos puede fastear, pero bueno, sin más, también es verdad, y debo de ser justo conmigo y con mi equipo, que es una jugada habitable, seguramente esa acción, bueno, podríamos haber evitado que ese jugador se atravesara prácticamente el campo y llegara uno a uno contra Llama, eso es lo que yo creo que nosotros debemos de mirarnos en el ombligo e intentar trabajar y mejorarlo. En lo demás estoy encantadísimo con el equipo, porque han hecho un trabajo sobresaliente, sobresaliente, y es verdad que es una pena, pues, que esa jugada no la defendiéramos mejor, y evidentemente lo que hemos hablado antes del penalti. No sé si os esperabais unas lluvias así, que el turno del juego se pusiera así, ya habéis condicionado ya anteriormente el planteamiento para jugar en un escenario como el que se ha vivido, o habéis tenido un poco que improvisar y cambiar los planes al momento. Bueno, los dos, como estamos aquí todos los días, vemos el campo, entonces sabemos que es un campo que aunque veníamos de toda la semana de no llover, ya estaba hablando también, entonces, si no es la lluvia que ha ido, pues aún así se ha puesto, como lo habéis visto, ¿no?, pues un campo muy difícil para los futbolistas, para ambos equipos, muy difíciles, mucho de gaste físico, de, bueno, pues de tracciones que son imposibles a veces de controlar, y sí que es verdad que estamos en el mes de septiembre y eso sí que nos tiene un poco preocupados. Hay quien por nombre puede pensar que esta situación de las fortes lluvias ha podido condicionar más o afectar más a la Andorra porque se le relaciona mucho a la Andorra con su juego asociativo y al River se le puede asociar más al juego directo, pero en realidad vosotros también tenéis una buena respuesta asociativa y os ha condicionado un poco a los dos, ¿no?, porque no habéis podido hacer la propuesta que nos tenéis acostumbrados en este inicio de liga, ¿no? Bueno, yo a la Andorra me hacía ya hecho un equipazo con futbolistas de un nivel altísimo, pero es que nosotros, claro, no es lo mismo que tú juegues un día en unas condiciones así a que tienes que jugar todos los domingos. Nosotros es que tenemos creo que un equipo con un buen pie, creo que somos un equipo que juega francamente bien, que tiene recursos ofensivos, que tiene futbolistas de buen nivel también, o de buen nivel. Nosotros ya en Zubieta nunca han puesto dinero, pero hemos hecho un partidazo, hemos salido jugadas de muchísima continuidad en los pases, jugadas buenísimas de alta categoría, y luego el Chávez, bueno, el que anula, que es un balón después de encadenar pases, y no tiene un pase filtrado entre centrales, atacando su línea, el gol que hacemos, son jugadas que vienen después de muchos pases, de encadenar muchos pases. Creo que otro día el equipo demostró que con el balón es un equipo muy bueno, en momentos que, bueno, creo que a la Real le tuvo muy cogida, y le quitó el balón, una de las grandes virtudes del equipo fiela, como es la Real, que tiene también un equipazo, al individuo y colectivo. Y, bueno, nosotros en Zubieta hicimos el gol, el otro gol que también es legal, pero no se anula, y luego tuvimos, incluso en el momento que estábamos más protegidos, tuvimos transiciones y contraataques, para haber hecho, y tuvimos jugadas claras para haber aumentado el mercado, y eso lo hacen algunos futbolistas. No fueron jugadas de protazo, ni fueron jugadas muy interesadas, porque creo que tenemos jugales de nuevo en pie, y hoy, de hecho, hemos intentado, no creo que hoy, hemos tratado de intentar tener el balón, Borca, Marcos, desde atrás, pero sí es verdad que quizá nos ha permitido hacer una salida más pausada, que nos permitió ubicarnos mejor, porque, la verdad, el campo te dificultaba mucho. En un partido así, con el campo totalmente encharcado, ¿se pueden sacar muchas conclusiones? ¿Cómo terminado? Bueno, pues yo creo que un resumen de todo lo que he dicho desde que empecé la palabra de prensa, ¿no? El agradecimiento a mi equipo, el esfuerzo que han tenido, la predisposición, la entrega, e incluso en situaciones tan difíciles, hacer jugadas buenas, hemos tenido, creo que buenas jugadas, hemos llegado mucho, por fuera, hemos hecho muchas jugadas de balón parado, creo que ha habido buenas jugadas, que es verdad, que luego, bueno, pues no acaba mejor, porque cuesta, o porque queda el balón parado, o porque tantas de bancarias, o intentas dar un balón un poco largo, se te frena, o se te va, es más complicado, pero yo creo que, las conclusiones que saco es, que el equipo creo que ha hecho un extraordinario trabajo, que es verdad, que en esta única jugada que creo que nos han cogido, porque además lo hemos tenido muy controlado, quizá tenemos de evitarlo, y bueno, pues es aprendizaje para el futuro, ha sido un error nuevo, que no habíamos visto hasta ahora, bueno, pues esto fue una parte del aprendizaje del equipo y del crecimiento del equipo, y me quiero quedar con la parte positiva de haber puesto un partido muy difícil a Andorra, no solo por el campo, sino porque lo que han hecho son los futbolistas del periodo en el campo, que es lo que les hemos seguido muchísimo a nivel defensivo, y el ataque, les hemos tenido muy controlados. Y por último, ¿qué tal está Leandro? No sé si le ha afectado el hecho de fallar el penalti, o si le ha dado normalidad. Leandro es un campeón, Leandro es un campeón, Leandro es un campeón, el penalti, los tiranos que les tiran, ha intentado provocar el balón por dentro, la verdad que bueno, es que claro, hasta tira un penalti, cuesta, porque es igual si le hubieras tirado por abajo, que es lo que hace el entrenante, y mete todos, pues igual le bota, o si le queda parada, es que es complicado, entonces bueno, decidió, con buen criterio probablemente, aguantar un poco al portero, lo aguantó, y desgraciadamente, con la punterita del tobillo, el portero la paró ayer, pero él, es que los deportistas, no se pueden, y Leandro es de eso, es que hace un error, un fallo, fallo, que lo ha demostrado, que no ha parado, que no ha querido, que haya seguido intentándolo, que no es para quitarse el sombrero, como yo digo, y seguramente, seguramente no, 100% si nos vuelve una pita en un penalti, esperemos que así sea, lo volverá a tirar Leandro, si está en el campo, sin dinero, vale, muchas gracias, gracias.